Hola amigos y amigas del silencio, voy a contarles la primera vez que tocamos con el mató fue hace mucho tiempo atrás, en noviembre del año 2003 en un lugar que se llama Estación Provincial, que aún no existe y se siguen haciendo conciertos y shows y eventos que quedan 17 y 71 en la ciudad de La Plata en un barrio, no sé cómo se llama, Meridiano V creo que se llama muy pintoresco, de casas empedradas, con arquitecturas así antiguas es una especie de mini Santelmo platense, muy bonito y bueno, fue una noche muy especial, yo estaba muy nervioso recuerdo que toqué con mi remera de embajada boliviana, casera, hecha por mí y sentía que me daba como una especie de poder para afrontar mis nervios y la verdad que estuvo bueno, un poco caótico el sonido, rebotaba un poco todo muy básico y tocamos con varias bandas esa noche una banda colombiana, 3 de Corazón, Escuela de Capital y era Telefón de La Plata y Purtym también, platenses y era como un mini festivalito, de música independiente nueva y estuvo bueno, pasamos los nervios, la pasamos bien dentro de todo y nada, fue el principio de una loca y larga aventura eso